Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la dermatomicosis, ¿sí? Infección en la piel causada por hongos. Hay de varios tipos, ¿eh? Uno de los tipos más comunes de la dermatomicosis es la tiña, que son infecciones fúngicas de la piel, el cabello, las uñas. Como la tiña del cuerpo, la tiña del pie, es cuando hay pie de atleta y la tiña del cuero cabelludo. Bueno, son infecciones. También hay candidiasis, infección causada por hongos del género cándida, común en áreas húmedas del cuerpo como la boca, que se llama candidiasis oral, o en los genitales. También tenemos, como padecimiento de la piel, a la infección provocada por pitiriasis versicolor. Este es un hongo también el que causa ese padecimiento de pitiriasis versicolor, mulacesia o malacesia. Esa es la que provoca manchas decoloradas en la piel, ¿sí? Son infecciones. Sí, se ve mala piel porque se ve mapeada, se ve como lloviznada, decimos, ¿no? Despintada de ciertas áreas, marmoleada, más o menos así es como se visualiza. Hay factores de riesgo, por supuesto, que hay que atender, ¿no? Generalmente aparece este padecimiento cuando hay ambientes cálidos, pero con humedad también. Decimos calor y humedad. Calor y humedad siempre favorece el crecimiento de hongos. O bien cuando el sistema inmunológico está débil, porque en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como pacientes de VIH o diabetes, son los más susceptibles, aunque a cualquiera le puede pasar ese tipo de infección. Me refiero a la infección por hongos. O bien a veces la higiene es pobre, ¿no? Falta de higiene puede aumentar el riesgo de infecciones fúngicas. Ojo, también es importante tomar en cuenta de que es un factor de riesgo el uso de antibióticos. El uso prolongado de antibióticos puede alterar la flora normal de la piel. Ya ven que siempre consideramos que hay una flora intestinal que hay que cuidar porque hay una relación simbiótica. O sea, hace falta, ¿no? Ahí, cuando hablamos de flora intestinal, es la que está en el tracto digestivo. Son bacterias amigables, vamos a llamarlo de esta manera. Probióticos, que se alimentan de qué? De prebióticos. Cuando los antibióticos, pues son antibacteriales, claro, eliminan esta bacteria que es amigable, que es favorecedora en el intestino, pues también, aunque no, lo hemos considerado en nuestros análisis cuando vemos o buscamos el porqué de la fragilidad intestinal en cuanto a digestiones, en cuanto a inflamaciones. No nos ponemos a considerar que también hay una flora amigable en la piel. Ahí también hay otra flora. Son bacterias igual amigables. Y así se le llama flora normal de la piel. O sea, siempre hay gérmenes, ¿no? Pero no todos están en contra. En este caso, cuando usamos antibióticos, arrasamos la flora intestinal, pero arrasamos otro tipo de floras. También hay flora vaginal, flora en la piel. Entonces, causa una alteración. Y entonces, como se dice coloquialmente, las malas, las bacterias malas, le ganan a las buenas. Y entonces, ahí se provoca la infección cuando no hay buena defensa. ¿Por qué? Porque la flora fue arrasada. Fue eliminada. Bueno, hay que ver los síntomas, entonces, de este padecimiento. Pitiriasis versicolor, que es una infección por hongos. Bueno, los síntomas es un enrojecimiento, ¿no? Las áreas afectadas pueden estar rojas o pueden estar inflamadas. Les da picazón. O sea, que hay sensación de picor en las áreas infectadas. También hay descamación. Como si uno hubiera ido a la playa. Se empieza uno a pelar, ¿no? Es una descamación. Decimos, me estoy pelando de la piel. La piel se vuelve escamosa, pero también se puede volver agrietada. O sea, puede empeorar. Luego hay erupciones. O sea, aparición de erupciones o manchas en la piel. Pues son granos, ¿no? Que van a aparecer también ahí, en donde esté la infección. Que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Pues la prevención sería, en lo que se refiere a lo básico, es una buena higiene, ¿no? Hay que bañarse regularmente. También es importante secar bien la piel después de tomar el baño. La ropa que sea apropiada. O sea, usar ropa transpirable. O también cambiarse después de sudar. No dejar que el sudor se seque cuando uno trae la ropa puesta, ¿no? Hay que quitársela, enjuagar el cuerpo. De esta manera le decimos que es una higiene más apropiada. Y la ropa transpirable, o sea, que absorbe el sudor. Pero esas telas sintéticas que la licra, que luego entran de moda, ajustaditas al cuerpo como elásticas, pues definitivamente van a provocar este tipo de situación, donde los hongos van a prosperar porque tienen las condiciones ideales. Calor, calor del cuerpo, del deporte. La humedad, ¿cuál? La del sudor. Agua. Así prospera y esto se convierte en una situación que es realmente muy incómoda. Pitiriasis versicolor es una infección fúngica. Claro, es superficial de la piel, pero puede penetrar más, ¿eh? Es una infección provocada por un hongo, ¿no? Malacesia, se llama el hongo. Malacesia. Claro, este hongo, vuelvo a repetir, es parte de la flora normal de la piel, pero de pronto se infecta la piel porque aumenta mucho la cantidad de hongos de este tipo y entonces ahí cuando ya empieza a afectar, a dañar, a deteriorar la piel. Hay manchas en la piel, es una característica, ¿no? Decimos como marmoleado, como veteado. Así se ve el cuerpo, ¿no? En donde afectan este tipo de hongo. Puede ser de varios colores, ojo con esto, ¿eh? Pueden ser blancas o crea confusión. Pueden ser rosadas, pueden ser marrones, o sea, medias cafés. O puede ser un café muy claro. O sea, cambia de color. Según la persona que lo esté, ¿verdad? Que esté recibiendo la infección. Hay una descamación fina. Cuando uno se rasca, se cae como un tamo, ¿no? Peñejitos muy delgaditos. Escamas. Hay picazón. Y bueno, ¿dónde aparecen? También es muy importante ubicar este tipo de infección. ¿En dónde aparecen esas manchas que se ayudan a dar infección? Pues en el tronco, ¿no? También en los hombros. En la parte superior de los brazos. Y en el cuello. Ese es su área. Donde va a aparecer este tipo de infección. Bueno, sigamos analizando los factores de riesgo. Climas cálidos y húmedos. Claro que esto es más común en personas que de por sí viven en áreas con estos climas. Pero también puede ser el temporal, ¿no? El clima que estemos en este momento viviendo, ¿no? Hay una sudoración excesiva. Pues las personas que sudan mucho son más propensas. O cuando tienen la piel grasa. Mayor predisposición en personas con la piel que está grasosa. O que tienen un sistema inmunológico comprometido. A veces ese tipo de situación se da. O sea, cuando decimos coloquialmente. Las defensas están bajas. Cuando se utilizan medicamentos inmunosupresores. Por condiciones médicas, claro. A veces tiene que ver con los cambios hormonales. Más en los adolescentes. O en personas que tengan cambios hormonales. Eso puede influir. Hay más síntomas, sí. Hay que puntualizar para que quede claro lo de las manchas en la piel. Color. Varié el color, ¿eh? Repetimos. Blancas, rosadas, marrones o café claro. En cuanto al tamaño. Eso no lo mencionamos. Bueno, son de forma irregular. Pueden confluir para formar áreas más grandes. ¿Dónde aparecen? Repasemos. En el tronco. O sea, pecho y espalda. Ese es el tronco. Pecho y espalda. Los hombros. La parte superior de los brazos. Y cuello. Este es el área donde generalmente, pues, es infectada por el hongo. Cambia la piel, sí. Porque las manchas pueden ser más claras. O más oscuras. En relación o con respecto a la piel circundante. Entonces, esto es más notorio en personas con la piel que está, que tiene su piel más oscura. Bueno, a veces la gente, cuando tiene este tipo de infección, se broncea, ¿no? Para que no se note. Pero no funciona porque la piel infectada no se broncea uniformemente. Entonces, se expone mal la persona con la soleada. O con la máquina donde se hace ese tipo de tratamientos. Esa picazón, ¿no? Frecuencia de la picazón. Bueno, no todas las personas la tienen, pero sí es intensa, ¿no? ¿Cómo son las manchas? Pues, asimétricas, o sea, irregulares. Pueden aparecer como manchas aisladas o agruparse en grandes áreas. Bueno, puede haber más síntomas todavía. Aspereza. Las áreas afectadas pueden sentirse ásperas y secas al tacto. Sufren un engrosamiento leve. En algunos casos, la piel afectada puede presentar un engrosamiento leve. Pues, debido a que hay inflamación crónica. Aumenta la sensibilidad. O sea, hay sensibilidad o hay dolor al tacto. En las áreas que están afectadas. No siempre, pero sí llega a suceder. Pueden progresar las manchas. Pueden expandirse gradualmente. Con el tiempo, si es que no se tratan. Hay una situación que también hay que tomar en cuenta. La persona, pues, huele desagradable. O sea, su piel, ¿no? La piel afectada puede tener un ligero olor desagradable debido a la acumulación de células muertas y debido también a la acción del hongo. O sea, huele mal la persona. Puede propagarse la infección a otras áreas. Y bueno, otro problema es que hay resistencia a tratamientos comunes. O sea, la persona es resistente a los tratamientos antifúngicos. Los tratamientos estándar. Entonces puede necesitar la persona tratamientos, digamos, prolongados. Tomen eso en cuenta. ¿Cómo más se le puede llamar a este padecimiento? Pues hongos, ¿no? Hongos en la piel. Manchas por hongos también. Paño blanco. En algunas regiones, pues, se ve la serie de manchas, se ven blanquiscas. Entonces, muy difícil, ¿no? A veces se identifica pronto. Sin embargo, sí, sí se nota porque la persona se ve extraño y aparte, pues, huele desagradable. Hay que analizar todo esto. Y sobre todo, las recomendaciones que se puede ir siguiendo, pues, eso contribuye a librarse, ¿no? O que no se llegue a padecer de la pitirens versicolor. La ropa ajustada, la que atrapa la humedad y el calor, está creando un ambiente propicio para el hongo. También el estrés, por eso hay que saber manejar el estrés o atender el estrés convenientemente. Porque el estrés debilita el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está abatido, entonces el hongo crece con más facilidad. En cuanto a alimentación, bueno, no hay que alimentar los hongos, ¿no? Si ya están en nuestro cuerpo, habrá que evitar dietas altas en carbohidratos y azúcares. Les encanta, ¿no? Crece más rápido. Influye los azúcares en el crecimiento de los hongos. Hay que buscar una higiene adecuada, no lavar y secar. La higiene adecuadamente a la piel puede favorecer el crecimiento de hongos. También la exposición a productos químicos, algunos productos químicos, algunos cosméticos, alteran el equilibrio de la piel, entonces promueve el crecimiento del hongo. También gente que tiene transpiración nocturna excesiva, se le mantiene la piel húmeda y eso facilita el desarrollo del hongo. El uso prolongado de corticoides son fármacos, son medicamentos, los corticoides. Estos pueden debilitar la respuesta inmunológica de la piel y por lo tanto, pues, se da licencia que aparezca este tipo de infección. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a mencionar que deterioro de su ocasión en el padecimiento, es que no se atiende, no se ataja. Bueno, vitiriasis versicolor, aunque no es una enfermedad grave, pero sí. Causa deterioros y molestias que afectan la calidad de vida de la persona afectada. Veamos qué tipo de deterioro va a ocasionar si es que no resolvemos. Pues, alteraciones en la estética, en la apariencia, pues hay manchas visibles. Las manchas en la piel pueden ser notablemente visibles y afectan la apariencia física, lo que puede causar incomodidad o pena. Hay despigmentación. La piel afectada puede quedar más clara, puede quedar más oscura que el resto de la piel. Y eso crea un contraste que es muy llamativo. En cuanto a lo psicológico, pues hay una autoestima a la baja. La presencia de manchas y la preocupación por la apariencia pueden llevar a una disminución de la autoestima. La persona cursa con estrés y con ansiedad. Preocupación constante por el aspecto físico, pues le está generando estrés, le está generando ansiedad. Picazón, imagínense, altera su comodidad física. Aunque no siempre está presente, la picación puede ser incómoda, puede ser molesta. Esa sensación de aspereza, porque la textura de la piel, pues puede verse afectada, puede ser incómoda al tacto, áspero. Incluso tiene impacto en la vida social, ¿no? ¿Qué va a hacer la persona? Pues va a evitar situaciones sociales. O sea, no va a querer ir a la playa, a la piscina, no sé, no se va a sentir a gusto. No quiere mostrar las manchas. Eso la conduce a un aislamiento, ¿no? Le da pena, le da vergüenza la apariencia y luego a la gente, ¿no? Que aporta mucho en la crítica, sin llevar comprensión, pues se siente peor la persona, ¿no? O sea, se reduce la interacción con otros, se aísla. Ahora, en cuanto a la recurrencia, pues es una infección recurrente. La pitiriasis versicolor puede recurrir. Lo que significa que las personas pueden enfrentar periodos o episodios repetidos de la afección. Hay recurrencia. Van a necesitar tratamientos continuos y no lo resuelven de una manera definitiva y pronta. La necesidad de tratamientos repetidos puede ser una carga, ¿no? Puede afectar la calidad de vida. En cuanto a la piel, ¿qué le sucede? Pues hay irritación. La piel afectada puede irritarse más fácilmente, especialmente con el uso de ciertos productos. Mayor sensibilidad al sol. Las células afectadas pueden ser sensibles a la exposición solar. Puede causar molestia adicional al recibir el sol. Todo esto es importante, ¿eh? Bueno, está con nosotros Vero Félix. Excelente herbolaria, sabe bastante de las plantas. Muy buena para hacer fórmulas herbales y con nosotros la medicina tradicional a plenitud. Está con nosotros y nos va a platicar qué recursos podemos utilizar para atender, en este caso, infecciones de hongos en la piel y otras cosas. Porque también nos tiene que platicar para qué más podemos utilizar la planta que nos va a citar o el recurso. Bien, adelante. Te escuchamos y bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues hay plantas que tienen esta función de mejorar el organismo, de depurarlo, de utilizarse también como antifúngicos. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a atender, pues, hongos en la piel y que ayuden también a mejorar su funcionamiento. Entonces, este órgano de nuestro cuerpo, que es el más grande, pues, se va a ver afectado en muchas de las veces cuando está sucio el organismo. Las toxinas que se van acumulando en el organismo, la piel la va a ir manifestando. Entonces, esta suciedad que se va acumulando en el organismo, pues, se va a ver en nuestra piel. Esas características en la cual usted va a ir viendo es que la persona siempre va a tener granos, siempre va a tener espinillas, salpullidos. Y es como nos damos cuenta que el organismo necesita una limpieza. Y podemos hacerlo con plantas que tengan esta función, que ayuden a mejorar esta depuración orgánica para que se tenga, pues, una piel más bella y natural. Que esté hidratada, que esté libre de todas estas impurezas. Y bueno, pues, hacemos el uso de plantas para atender todo esto. Como en el caso del padecimiento que nos platicaba el maestro Rodrigo Mondragón, pues, vamos a utilizar esta planta que es el palo de sol. El palo de sol se utiliza como este tratamiento, como antiviral, antifúngico, depura el organismo. Ayuda a mejorar también el sistema inmunológico para que, bueno, pues, usted pueda tener esa piel sana y atender también los padecimientos que ya se ven reflejados en la piel. Entonces, utilizamos esta planta, el palo de sol. ¿Para qué otras cuestiones podemos ocuparlo? Hay unas enfermedades que, bueno, no a todos les pasa, pero en algunos pacientes, pues, llegan a desencadenar esta fiebre de heno o también llamada renitis alérgica. Esta reacción que es excesiva en el organismo al entrar en contacto del polen de las plantas, que, bueno, pues, muchas de las veces está en suspensión en el aire. Durante muchas épocas del año y que la persona que llega a desencadenar, pues, este tipo de síntomas como es la congestión nasal. Sienten también picor y lágrimas en los ojos, secreción de goteo en la nariz. También ayuda en este tipo de padecimientos, pues, los oídos se sienten tapados y congestionados. Tienen también irritación en la garganta. Y, bueno, muchos otros síntomas que también se desencadenan y que son crónicos ya. Estas alteraciones gastrointestinales empiezan a tener náuseas, vómitos, inclusive también migraña. También llegan a desencadenar asma. Y esta sensación de cansancio durante la estación determinada, que, bueno, pues, esta persona llega a tener esta fiebre de heno, que esta reacción alérgica que tienen al polen de las flores. Entonces, tenemos que hacer el uso de plantas que, pues, ayuden también como antihistamínicos y que ayuden a mejorar todos estos síntomas. Y que el sistema inmunológico, lejos de estar atacando al organismo, pues, que ayude a que, pues, pueda funcionar correctamente. Y esto lo va a hacer el palo de sol. Esta planta excelente para tener este tipo de reacciones, que es la fiebre de heno. Que, bueno, pues, la causa que la origina, la fiebre de heno, pues, es el contacto del polen con las personas. Y, bueno, que esto genera, pues, muchos anticuerpos y también se libera esta histamina exageradamente. Y por eso es que tienen todo este tipo de síntomas. Entonces, hacemos el uso de esta planta, el palo de sol, para ese tipo de padecimientos. También es excelente. En verdad que hemos visto, pues, muchas funciones de esta planta, el palo de sol, para los pacientes que tienen diabetes. Les ayuda bastante cuando se tiene ya el pie diabético. Se hacen lavados con esta planta y también tomado para que ayude a la depuración del organismo. Cuando ya se tiene pie diabético, cuando se tiene mala circulación, también para depurar el organismo. Ya que muchas de las veces, por la misma glucosa que está elevada, pues, empiezan a tener todas estas toxinas que también se ve afectado los riñones. Y que tienen que ir bajando los niveles de la orea, de la creatinina. Entonces, buscamos plantas que tengan esta función, que ayude a mejorar la limpieza del organismo. Si se tiene bacteria, si se tiene virus, que la mayoría de veces pasa en los pacientes con diabetes, que son más susceptibles a que lleguen a tener este tipo de microorganismos. Y tenemos que hacer entonces la depuración y también fortalecer el sistema inmune con plantas que no van a afectar al organismo. Lejos de que esté afectando, pues, les va a ayudar a mejorar el funcionamiento. Entonces, hacemos el uso de esta planta, el palo de sol, para este tipo de padecimientos. Si tiene también alguna contusión, algún golpe, hay que hacer fomentos en la parte afectada y esto le va a ayudar bastante. Como bien ya le decía, si tiene heridas, si tiene úlceras varicosas, utilícelo. Utilícelo, de verdad que le va a ayudar bastante ya que va a mejorar esta cicatrización y también pues no va a dejar que se estén multiplicando pues las bacterias o los virus que la mayoría de las ocasiones pues no deja que cierren estas heridas o úlceras. Y bueno, pues va a ayudar bastante cuando se tiene también ese enrojecimiento de la piel. Entonces, ocupamos el palo de sol para este tipo de padecimientos y mejora también el sistema inmunológico. Utilícelo, de verdad que es excelente. Ya depurando el organismo, pues usted va a estar pues con salud, no va a tener toxinas en el organismo. Hay veces que siempre es necesario hacer una depuración. Hay que hacerlo con las plantas porque no va a afectar para nada al organismo, sino todo lo contrario, va a ayudar a que su sistema inmune esté cada vez más fuerte y si se llega a encontrar con algún virus o alguna bacteria, bueno, pues el organismo va a estar fuerte para atacar ese tipo de microorganismos y usted no desencadene pues padecimientos crónicos como ya en el caso también de estos virus o bacterias, Rodrigo. Vamos a la corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionarme un correo electrónico. De esta manera, cuando yo termine de elaborar la fórmula herbal, se la envío de regreso para que inicie el tratamiento y no tenga tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula herbal. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página, página que usted puede visitar, claro. Ahí vamos colocando todas las fórmulas para cuando usted requiera una, cuando usted necesite de alguna fórmula, visita la página, la selecciona e incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir en la tienda en línea de una buena vez su fórmula para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Con la gran ventaja de que el flete y el envío, o el flete, flete o envío, no tiene costo. Entonces, es conveniente utilizar este recurso de la página para adquirir fórmulas herbales. Anote la dirección de la página para que la visite. Es la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y en iVoox con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México o puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Nueva ubicación, reciente apertura. Queda ubicada esta tienda actualmente en Avenida Tlahuac número 19. Colonia Los Ciprés, casi esquina con el mítico Ixtapalapa. A un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco. Correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Allí en Ixtapalapa, en la alcaldía de Ixtapalapa. Ándote el teléfono 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Esa es la ubicación en Ixtapalapa, la nueva ubicación de la tienda. Tiene la Villa, Ciudad de México. La Villa, Ciudad de México, ubicada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica. Anote el teléfono para más informes 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México. Ubicada en República de Guatemala número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico, Ciudad de México. Repito, atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos el teléfono para informes 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que queda cerca al metro Zócalo. Tiene en Chalco, Estado de México. Está ubicada en Villa Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al blanco HSBC. En Chalco de Díaz, Cuba Rubio, Estado de México. El teléfono. Anotamos 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tiene en Texcoco, Estado de México. Está ubicada, allá en Texcoco, en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro. Ubicada entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral, allá en Texcoco, Estado de México. Anota el teléfono. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc, no, es Avenida Gustavo Vaz. Allí en Naucalpan es Avenida Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos teléfono. 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Tiene a Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, frente al Salón de Eventos Flamingos, en Avenida Gustavo Vaz, número 4A. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal para manchas en la piel por hongos o, también se le llama el padecimiento, pitiriasis versicolor. Es un hongo. Bueno, los síntomas y signos para reconocer el padecimiento, identificarlo y poder desactivarlo, pues sí hay que primero reconocer al enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de identificar con síntomas y signos? Bueno, sabiéndolos. Son manchas en la piel que pueden ser blancas, pueden ser rosadas, pueden ser marrones o bien café claro. Estas manchas son de forma irregular y pueden confluir para formar áreas más grandes. Es comúnmente en el tronco, que ya saben que es pecho y espalda, ¿no? En los hombros, en la parte superior de los brazos y en el cuello. La piel afectada puede mostrar una descamación fina y al rascarla puede desprenderse una capa delgada, así un pellejito. Las manchas pueden ser más claras o más oscuras que la piel circundante. La piel puede sentirse áspera al contacto y desprende un olor desagradable. Bueno, pues vamos a utilizar entonces las plantas que vamos a emplear para este caso. Anotamos cuáles. Colombo, manso, manso raíz. Hay que anotar, manso raíz. Hualichi, eneldos, laurel común, palo de sol. Nuevamente, Colombo, manso raíz, hualichi, eneldos, laurel común, palo de sol. Esta fórmula, aparte de eliminar el hongo, pues elimina el mal olor. Desprende a la persona un olor fresco, grato, para quitarse la pena. Bueno, entonces estas plantas se mezclan por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso porque vamos a combatir el hongo desde el interior. También podemos hacer compresas, o sea, alguna toallita que se va a dedicar para eso. Ya no se puede, hay que hervirla en cada aplicación. Una toallita absorbente, una toallita facial, puede ser de tela, ¿no? Se va a embeber en el té, o sea, hacemos una toma para ingerir y otra para mojar el trapo. Y se puede colocar 10, 15 minutos por fuera en donde empiecen a gestarse las manchas. Si no abarca, pues una toalla más grande, que a veces ya cundió. Entonces, tomado y el mismo, hecho aparte, utilizarlo para aplicar compresas. Bueno, ahora el suplemento, que vamos, los suplementos, fórmulas de suplementar y que vamos a utilizar. Vamos anotando aceite de olivo en cápsula. Olivo, guayacol y eucaliptol, azíbar, arginina con zinc. Olivo, guayacol y eucaliptol, azíbar, arginina con zinc. De estas cápsulas, una de cada una las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una las tomamos antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional para coadyuvar con la formulación y elevar el sistema inmune. Utilizamos elixir con fruto de jovo. Elixir con fruto de jovo. Clave 18-18. Clave 18-18. Elixir con fruto de jovo. Bueno, con este elixir tomamos un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos llaman vía telefónica. Con muchísimo gusto. No se le olvide marcarnos en este momento si aún no lo ha hecho. El teléfono aquí es 55-51-668-940. 55-51-668-940. Momento ya de llamarnos vía telefónica. Vamos a iniciar haciendo fórmulas. Empezamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿A la orden? ¿Con quién hablo? Sí, con Roxana Parra. Roxana, adelante. Te escucho. Sí, mire, doctor, el 15 de abril me operaron y me quitaron un tumor canceroso. Sí. Entonces, ahorita me van a checar para que no me siga avanzando. O sea, ya no tengo, pero dice para que no me… Hace una revisión. Sí, revisión es unos cinco años, voy a estar con tratamiento. Sí, está bien. ¿Qué más? Sí, pero también me detectaron la gastropilórica. Entonces, este… El licobacter, la de la úlcera. Sí, es el doctor. Sí, bueno, ¿lovo? Este… pues yo siento un… me arde mi pecho, se me pasa para mi cabeza. Oye, Roxana, este… ¿dónde estaba tu tumor canceroso que te quitaron? Estaba en… en el intestino grueso. Ah, ya te entendí. Sí, era intestinal y entonces ahora el problema es de que está la licobacter y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Ajá, sí, doctor. Bueno, ¿qué más? Yo siento mi pecho que me arde, mi cabeza, colon irritado. Sí. Tengo diarreas crónicas. Sí. Tengo a blanca con… como a perfil pelada blanca. Sí. Siento como que tengo una acidez. Sí. Este, todo esto me empezó, doctor, este… a base de que me habían detectado, este… este… como… este… prediabética. Entonces, yo cuando me detectaron que yo era prediabética, dejé de consumir, este, las grasas, el pan, o sea, le bajé a todo eso. Sí. Entonces, yo siempre tenía diarreas, pero… yo decía, son diarreas crónicas, lo mismo de la… de la diabetes que me quiere dar. Y nunca me atendí, pero cuando ya me di cuenta, pues ya tenía todos estos padecimientos, doctor. Sí, no te preocupes. Y las grasas crónicas que tengo… Sí, no te preocupes. Lo resolvemos. Lo resolvemos, no te mortifiques. Hay que hacer la fórmula. A ver, anotamos lo siguiente. Coachalalate, engordacabra, pata de león también, hierba del ángel, hierba del pollo, calaguate o coxote. Te menciono la fórmula. Coachalalate, engordacabra, pata de león, hierba del ángel, hierba del pollo, calaguate o coxote. Mezclamos las plantas juntas por parte igual, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo tienes que tomar como agua de uso. Vamos a tener que utilizar también algunas cápsulas. Empezamos con hierba del ámbar, hierba de ámbar, licopodio natural, abrojo amarillo, licopeno. Menciono de nuevo, hierba de ámbar, licopodio natural, abrojo amarillo, licopeno. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atienda a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Eh, eh, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Con la señora María Gómez. María, adelante, te escucho. Eh, mire, yo lo escucho muy lejos, pero le voy a explicar todo lo que tengo, ¿sí? Sí, veme diciendo. Ajá, mire, este, tengo mucho dolor de cabeza. Sí. Tengo en mi mano derecha, me duele desde la punta de los dedos hasta la mitad de la cabeza, me duele la nariz, el oído, o sea, toda esa parte me duele mucho. Sí. Se me cayó el cabello. Sí. Sí. Este, tengo gastritis muy crónica. Sí. Siento que como y siento que se me queda atorada la comida en la boca del estómago. Sí. Eh, tengo hernia yatal. Sí. Hígado graso. Sí. Nodo en la vesícula. Todo eso, válgame. Sí. Colitis. Sí. Y me duelen mucho las rodillas y me truenan. Sí, con tronido. Sí. Otra cosa. Sí, y los dedos de mi mano, sobre todo en la derecha, este, me duelen mucho las articulaciones. Sí. Y el dolor de mi hombro a veces es insoportable porque me agarra hasta toda la mitad de la cabeza. Sí. ¿Qué otra cosa? Híjole, pues ya, eh, eh, tengo, o sea, tengo mucho reflujo, mucho, mucho. Sí. En la noche hay veces me despierta a la una, dos de la mañana y tengo que sentarme a eructar para poder sentir este cantito consuelo. Sí. Y me duele mucho la boca del estómago, a cualquier hora coma yo o no coma, me duele mucho la boca del estómago. Bueno, ya te voy a hacer tu fórmula. A ver, vamos anotando lo que vamos a ocupar para esta formulación. Comenzamos con arandó, luego llantén de arena, luego palo de margarita, sañate, aire, pexto. Esta es la fórmula, eh. Arandó, llantén de arena, palo de margarita, sañate, aire, pexto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a buscar suplementos para elaborar la fórmula con suplementos. Romasa con vitamina B9. Utilizamos también encina de mar, arándano azul también, agregamos y damos otra. Nopal, es correcto. Nopal, esta fórmula sí, nopal. A ver, fue lo siguiente, romasa con vitamina B9, encina de mar, arándano azul, cápsulas de nopal. Bueno, estas cuatro después son cápsulas, nopal. Entonces ya tenemos la fórmula con suplementos. Hay que tomar de estos suplementos, de estas cápsulas, una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento, antes de cada alimento. Y pues me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también muchas gracias, Velo Félix, por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, y que estén bien todos. Bien, me despido con una frase de San Agustín. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.